1, 2, 3... Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Total War Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo. Bueno chicos, como siempre, en este tipo de circunstancias, cuando va a haber una gran actualización del juego, cuando va a haber nuevo contenido, nuevo parche, os traigo vídeo hablando de las notas del parche, pues comentándoos los cambios que afectan al multijugador, ya sabéis, como siempre. Hay otro gran número de cambios que afectan a la campaña, corrección de errores y de bugs y demás cosas, que eso, pues el que quiera verlo un poquito más en profundidad se puede meter, pero ya sabéis que en estos vídeos normalmente yo me centro en todo lo que afecta al tema del balance del competitivo, del multijugador, del meta, etc. Os dejaré el link, como siempre, pues el que quiera mirárselo completo, pues ahí lo tiene. Aquí hablan un poquito, pues de... Ah, por cierto, como siempre, también me gusta insistir en estos vídeos, hay cosas que se les olvida poner dentro de las notas del parche y hay cosas que es posible, o alguna cosa es posible que no esté dentro de esto y que luego, al cabo de un tiempo, nos acabamos enterando. Así que cuando tengamos el juego entre las manos, pues ya podremos ver que se nos ha escapado, o que se les ha escapado, sobre todo a ellos poner en estas notas. ¿Vale? Empiezan, pues eso, hablando de la actualización de las Bloodlines, de los Cones Vampiro, de las líneas de sangre, de que van a mover a Heinrich Kemmler, del Friol Sea, del Loki, el Felhart, también cambios de campaña. Prácticamente todos los lores legendarios, sobre todo los del 1, ¿Vale? Hay más cambios que los del 1, pero sobre todo los personajes del 1, los rasgos que tienen a la hora de empezar una campaña, las cosas que les caracterizan un poco y les diferencian a la hora de empezar una campaña, han sido retocados, ¿Vale? Eso tenedlo en cuenta. Luego hay otra cosa, aquí, como veis, aquí hay un montón de cambios, ¿Eh? Eso ya os digo que afecta a la campaña y demás. Luego hay una cosa que también es interesante que quería comentar, estos son arreglos de bugs, fijaos la cantidad de bugs que había y que seguramente ahora cuando metan la Costa del Vampiro se generan más y que seguro que hay alguno por ahí que no han arreglado. Pero bueno, sobre todo el que más nos interesa es el de los refuerzos, los refuerzos de las batallas en campaña, que venían buggeados y tal, y ahora pues técnicamente ahora deberían estar solucionados. Y hay una cosa interesante que también quería comentar, que es que han habilitado un modo para hostear partidas como espectador. Y esto quizá no es un gran cambio para la mayoría de la gente, pero a la hora de organizar torneos está bien, porque el propio organizador cuando quiera castear una batalla puede directamente ser el host. De esta manera puede checar o verificar o ir viendo los ejércitos de ambos jugadores. Y bueno, dice que está en versión en beta, que no habilita al que se puedan meter más espectadores, pero bueno, yo creo que la función que viene a cumplir es clara, que es para el tema de los torneos y todo ese tipo de cosas. Pero es un pequeño avance, muy muy pequeño, pero es una cosa que sí que también está por ahí demandada. Y que esperemos que venga bien y que no sea también una cosa que venga buggeada. Pero bueno, vale, vamos al lío. Hay muchas cosas, ¿vale? Siempre, normalmente me gusta destacar, han cambiado muchas habilidades, han cambiado alguna que otra magia también. Bien, diría que la facción más retocada de todo este parche son los hombres lagartos, con diferencia. Eso es en general lo que os voy a comentar. También hay cambios sobre alguna cosa también que se repiten o que más o menos recuerdan o evocan de una facción a otra. Y bueno, pues aquí tenemos un poco la lista y vamos a ir por orden, como siempre. Hablando de estos cambios, os daré quizá a lo mejor un poco de mi opinión de alguna cosa puntualmente. Pero como siempre, a través de la selección de comentarios, pues ya sabéis que podéis comentar lo que penséis sobre estos cambios, qué os han parecido, aunque todos necesitamos poner nuestras manos dentro del juego para verificar qué tal han venido estos cambios al meta y demás. Pues vuestras impresiones, vuestras primeras impresiones y sobre todo también tenemos la incógnita de la costa del vampiro, cómo va a venir, pues podéis comentarlo en los comentarios como siempre os digo. Vale, empezamos. Hombres bestia. Ahí lo tenéis. Malagor, más 400 a la masa, más 1 a la velocidad cuando corre, más 100 de coste en multijugador, más 10 a cuerpo a cuerpo, más 10 a la defensa cuerpo a cuerpo, más 10 al daño de penetración y más 15 al daño básico. Vale. Más caro y han hecho que sea algo mejor, más decente en combate. Como bestia que es, para reflejar que es una bestia, pues le han dado un poquillo más de movidas. No sé si será un cambio, hombre, es un cambio sobre todo el de la defensa cuerpo a cuerpo me parece que es interesante porque era un lore que si algo tenía también, digamos de negativo, pese a que a mí me gusta, Malagor me parece un buen personaje que tenía tendencia a morir medianamente fácil, sobre todo si alguien se centra en focusearlo. Así que bueno, más o menos, pues no está mal. Destripador, más 200 a la masa, más 5% de hit de reacción, ignore chance. Bueno, para resumir, estas dos cosas que veis aquí, técnicamente deberían hacer que el destripador no volara por los aires tan fácilmente como lo hacía hasta el momento. Técnicamente es a lo que viene a solucionar, ¿vale? Que el destripador ya conocéis, que muchas veces cuando se enfrentaba en estático, ya no digo cuando te carga algo, sino en estático, cuando se enfrentaba a determinados monstruos y demás, tendía muchísimo a volar por los aires y a ser un auténtico desastre en una tarea que debería cumplir dentro del rooster de los hombres bestia. Entonces bueno, ya no tiene penetraciones en las aguas, en Salud Water, no sé qué traducción tiene Salud, la verdad, pero bueno. En fin, sobre todo ya os digo, lo que viene a solucionar es que no se caiga tanto al suelo el destripador, con lo cual sí es interesante. Catrack, el carro, cuando va montado en carro, más 10 de madura. Morgur, más 50 a su masa. La mantícora, eso lo vemos en todos los ejércitos que tienen mantícora. Reducción de coste, menos 100 puntos. El problema que tienen mantícora ya sabéis que es el tema del rampage. Se hacen bastante difíciles de utilizar por la circunstancia de que a mitad de vida, bueno, a mitad de vida más o menos, pues les entra la furia y se descontrola, ni prácticamente ni las pierdes, entonces lo han querido compensar bajando el coste multijugador. Los Gors con dos armas, bueno, con armas duales, es decir, los que no llevan escudos. Menos 50 de coste. Me parece que ahora mismo estarán entonces en 550. Minotauros, menos 50. Minotauros con escudos, menos 100. Minotauros con armas a dos manos, menos 100. Bien, esto me parece bastante interesante porque a mí que me gustan los Minotauros, mis ejércitos de Minotauros pues ahora son más baratos, automáticamente, gracias a estos cambios que veis aquí, pues se han hecho más baratos. Razor Gorgherz, esto me parece que era Garragor, estos son los Garragors quizá, vamos a mirarlo un momentito. Sí, estos son los Garragors, ahí están, Garragors menos 50. Es que claro, no estoy acostumbrado al nombre inglés de los Garragors, me ha sorprendido. Gigante, más 35 de daño de penetración, más 15 de daño básico y más 1 al daño expansivo. A veces los monstruos, bueno, monstruos y algunos personajes, cuando atacan, hacen daño expansivo, que se llama, y eso afecta a más de un objetivo, ¿no? Es decir, no atacan al objetivo que tienen directamente enfrente, sino que se pueden ver afectados, por ejemplo, cuando luchas con unidades, eso sí que se nota de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora afecta a más entidades, ¿no? Eso es lo que viene, cuando veamos eso, significa eso, ¿vale? Enanos, vale, vamos con los enanos. Belegar menos 50 puntos al coste multijugador. Señor de las runas más 50 puntos de coste multijugador. Grom Vindal menos 100 puntos. Ojo que a mí Grom Vindal como personaje no me parece malo, sinceramente. Y ahora es más barato, me parece más peligroso. Entonces, Thorgrim menos 50 puntos de coste. La verdad que me alegro por Grom Vindal, porque a mí es un personaje que me gusta mucho, sinceramente. Su trasfondo y todo esto. Es muy mítico el personaje. Y me parece que, bueno, no sé. Y me gusta más o menos, me suele gustar de vez en cuando utilizarlo en combate. Y me parece bien. A mí, de una manera subjetiva, me gusta ese cambio. Herrero runico. No, Zayn me parece que es el... ¿Cómo se llama? Zayn es el señor del clan. Más 4 de defensa cuerpo a cuerpo. Luego tenemos a los exploradores de Buchmann que les nerfean. Les quitan 2 puntos de vida por entidad. O sea, que les han bajado algo la vida. Le suben la vida a los martilladores. 2 puntos por entidad también. En el caso, me parece que tienen tamaños de unidad similares. Me parece que son 60 por ahí, más o menos, en ambos casos. Así que me parece que son 120 lo que ganan y pierden. La guardia de la puerta de la cumbre, que es la de renombre de martilladores. Y luego tenemos el clásico, uno de los clásicos y míticos, uno de los grandes éxitos de cada notas del parche. Giro bombardero y martillo celeste. Más 200 de vida y más 20 de la munición del arma. Clásico cambio, siempre buscando que suene la flauta y arreglar las unidades. De alguna manera o de otra. Sigo pensando que el hielo bombardero lo va a utilizar muy poquita gente con este cambio, pero bueno. Ballesteros con armas a dos manos, más 2 a la defensa cuerpo a cuerpo. Pieles verdes. Aquí tenemos una situación en la que Skarnik, tanto Skarnik como Gringor, se han hinchado fosquitos, se han hinchado adonus, se han hinchado bollos, se han comido medio mamut, y ya veréis por qué lo digo ahora. Porque les han vuelto a subir la masa, se han puesto más gordotes. Y Skarnik sube 300 de masa en concreto. Gringor sube 600 de masa en concreto. Que añadido a lo que le subieron ya, me parece que ya hace más de 1000, lo que le han subido en los dos últimos parches a Gringor de masa. Veremos. Le han subido la defensa cuerpo a cuerpo, lo cual sí que puede ser un cambio bastante más sustancial. Al final, como digo, Gringor, por ejemplo, tiene el problema de que es focuseado, muchas veces, como otros personajes a pie, es focuseado por esas unidades monstruosas que le caen del cielo y tal, y le impiden devolver los golpes. El aumento de masa no creo que vaya a impedir que caiga al suelo cuando le carga una de estas entidades, pero por lo menos se va a defender un poquito mejor y tiene algo más de armadura. Bueno, la armadura, sobre todo, quizá, para la hora en la que le focusean con proyectiles, pues puede ser interesante. Quizá deberían plantearse subir la vida, también os lo digo. Yo creo que al final también es una de las cosas interesantes que podrían hacer con los personajes a pie, que es subirles la vida directamente. Creo que sería interesante, cuanto menos, porque creo que es uno de los problemas comparativos que tiene. Al final, un personaje que ha montado y que tiene opción de montura, cuando se pone en la montura también tiene mucha más vida. Le da un subidón de vida. Normalmente cuando tienes un personaje que no puedes montar en nada, quizá un cambio que se le podría hacer es para que la gente no fuera tan adegüello, para tratar de liberarlos del focus, quizá se les podía subir la vida. Eso es una cosa que quizá todavía no han pensado en Creative Assembly, y yo creo que es uno de los pocos cambios que les falta por probar para ver si estos tipos de lore mejoran los que van a pie. En fin, en Chamán Goblin he añadido alentar, o sea que antes no alentaba, no me había enterado yo de eso, no me había fijado en ese detalle. He de reconocer. Goblin, Chamán Goblin Nocturno, también ahora tiene alentar. Eso sí que me parece más grave, porque este al final es un general del ejército, que no lo haga el héroe, bueno, en fin. Pero que el general del ejército no lo tuviera alentar sí que me parece un fallo gordo, no sé. Los arqueros Goblin Nocturnos, menos 25 de coste. Los que llevan fanáticos, menos 25, también. Los garrapatos, los garrapatos normales, salvajes, más 10 puntos de golpe por entidad. La verdad que es una unidad pequeñita, creo que son 40 o así. No sé, es una unidad bastante pequeña. Así que bueno, ya haremos los cálculos. Carro de jabalís. Orco, más 4 de ataque cuerpo a cuerpo. Orcos salvajes en jabalí. Grandotes. Now, truly, biga, and, and, vale. Ok. Esto me parece que es que la bonificación esta que les da, tiene una habilidad como que se llama, es que no me acuerdo ahora mismo, estoy pensando pero no se me ocurre. Bueno, tiene una habilidad que pone más grandes, más fuertes o algo así. Que les daba, se supone, un bonus y todo esto. Y esto se lo han mejorado, ¿no? Les da un más 5 adicional al tema de la bonificación contra grandes, ¿vale? Más 5 a la bonificación contra grandes. Y menos 2, tienen un menos 2 ahora mismo los bonos de carga. Gigante, pues el mismo cambio, este que hemos dicho en más arriba, de los hombres bestia, es el mismo cambio exactamente, ¿vale? Imperio. Grifitas reales, unidad de renombre de caballeros de semigrifo con alabardas, más 50 al coste, a su coste, y más 8 puntos de golpe por entidad y menos 2 a la bonificación a la carga, ¿vale? O sea, que les suben la vida y les suben al coste al mismo tiempo. Bueno, en fin. También este mismo cambio parece que eso lo aplican a los normales, a los que no son de renombre, y algo parecido les aplican también a los que son anti-infantería. Bueno, no les suben el precio, eso sí, a estos no les suben el precio, a ninguno de estos dos les suben el precio, pero les suben la vida en ambos y a los que van con lanzas les han subido la defensa cuerpo a cuerpo 2 puntos, ¿vale? Hellblaster, Volley Gun, esto me parece que es la batería de cohetes Hellstore. Reducción de costes, Capitán, también, reducción de coste al Capitán del Imperio. Reducción de coste para... Ah, no, este es el... Perdón, este es el cañón de salvas y este es el cañón... El cañón... El Hacedor de Sole, no, el... Batería de cohetes Hellstore. Vale. Este es el cañón de salvas. Le han bajado 50 puntos. Me parece que ahora estará en 1150, creo que puede ser. Vale. Ballesteros, menos 25. Bueno, un cambio interesante, pero los Ballesteros también tienen su... Utilidad. Herreruelos, más 8 a la bonificación a la carga y más 2 al ataque cuerpo a cuerpo. Cazador de brujas, menos 10 a la munición. La verdad que no recuerdo muchas ocasiones en las que un cazador de brujas se haya cagado sin munición. Así que no sé si esto marcará la diferencia a partir de ahora, pero bueno. Grandes espadaderos, más 2 al hidratgo. Bien recibido, seguramente. Alabarderos, más 2 al hidratgo también. Bien, lanceros sin escudos, más 2 de bonificación contra grandes. El tanque, el clásico cambio, otro clásico básico. Un gran éxito siempre de los parches. Cambios sobre el tanque de vapor, más 3 de bonus contra infantería, más 35 de daño de penetración. Y más 5 al daño básico. Sigo diciendo lo mismo que las otras 14 o 15 veces que ya han hecho un cambio sobre el tanque de vapor en algún parche. El problema no es las estadísticas en sí, sino cómo han aplicado el tanque al juego. Sigo pensando que el tanque, si lo quieres utilizar, vas a encontrar una función para él con sus estadísticas. ¿Vale? Con las que tiene ahora mismo. El problema es que yo pienso que el tanque debería estar reflejado de otra manera. ¿Vale? Y creo que el libro de ejército les da una pista muy interesante de cómo hacerlo. Pero yo creo que estos cambios, si hay cambios grandes para el tanque, en el futuro van a venir en una reconstrucción, en un rework del imperio, seguramente. No ahora, pero bueno. Caballeros del sol llameante, más 1 al daño de penetración y menos 1 al daño básico. Bueno, le cambian un punto de daño del básico al de penetración. Y el cañón, el cañón imperial, pues por el mismo precio, ahora tiene más puntería, así que bien. Malekith. El Fosso Oscuros, perdón. Dark Elfs. El Fosso Oscuros. Malekith. Más 300 de masa a pie. Hechiceras. Todas, todas las hechiceras. La montura de gélido les cuesta 50 puntos menos de... 50 puntos de coste menos. Hidra de guerra. Menos 150 puntos de coste. O sea, lo han abaratado bastante, sinceramente. Porque ahora van a costar... Creo que costa 1.800. O sea, que ahora van a costar 1.650. Es una reducción de coste importante. O sea, la verdad que no es nada despreciable. Y bueno, esta es la de renombre, que le han bajado 50 puntos... 50 puntos el coste. Y además, su aliento ya no quema. Es el que antes hacía daño por fuego. Supongo porque es una exportación, ¿no? De la Hidra común, pues les olvidaron quitarle lo de... El aliento técnicamente, el efecto que debería tener es el de... El de reducirte la velocidad porque te congela. Pues también debe ser que te quemaba al mismo tiempo. Bueno, no sé. Tampoco me parece descabellado pensar que te pueden quemar de frío, ¿no? Kariddis. Más 5 de bonificación. Contra grandes. Mantícora. Este cambio ya lo hemos visto. Hechicera Suprema. Todas las Hechiceras Supremas, cuando van a pie o en corcel oscuro, más 150 de coste. Es decir, sí que era cierto que las Hechiceras Supremas eran muy, muy, muy baratas. Y les han subido el coste porque debe ser que han visto que eran excesivamente o exageradamente baratas, ¿no? Hechicera Suprema, todas en Gélido, más 50 de coste. Y en Pegaso, más 100 de coste a todas ellas. Los brujos de fuego. Esto es un nerfeo importante, ¿eh? Los brujos de fuego letal. Menos 1 de vida por entidad. Me parece que eran 40 o 45, que diga. O sea, que menos 45 puntos de golpe a la unidad. Pero, sobre todo, esto me parece un nerfeo importante. Les han subido 100 puntos. De hecho, creo que se lo han hecho también con las Hermanas del Espino, si no me equivoco. Así que a las unidades por hachizo las han nerfeado en este parche. Les han subido el coste. Sobre todo, no nerfeado estrictamente en lo que son las estadísticas, que tampoco me parece para tanto. Sino lo que es el coste que va a hacer más difícil que te encajen los ejércitos. Así que, bueno, veamos qué sucede con ellos. Hermanas de la matanza, menos 1 de ataque cuerpo a cuerpo. Menos 1 de defensa cuerpo a cuerpo. Caballeros gélidos, aquí también hay un cambio importante porque les reducen bastante o significativamente el bonus de la carga. Pero les suben bastante las estadísticas. Más 8 al ataque cuerpo a cuerpo. Es decir, van a golpear de una manera bastante más decente. Y más 2 a la defensa cuerpo a cuerpo. Se protegen un pelín mejor. Caballeros siniestros de gélido. Menos 6 a la bonificación a la carga. Más 4 al ataque cuerpo a cuerpo. Y más 2 a la defensa cuerpo a cuerpo. Lo mismo recibe la unidad de renombre, los caballeros de la garra de evano. Sombras, para terminar con los elfos oscuros. Las sombras ahora tienen más 2 puntos de vida por entidad. Me parece que es una unidad pequeñita también. Así que, bueno. Ahí tenemos el cambio. Vamos con los altos elfos. Si algo... A ver, todos podíamos esperar que hicieran algo con los príncipes dragón. ¿Vale? Pero ha sido un poco extraño lo que han hecho. Porque les han bajado 50 puntos el coste en multijugador. Y a cambio, para decir, bueno, los hemos hecho más baratos. Este les subieron, no sé si fue en el anterior parche o hace 2. Les subieron esos 50 puntos, se los subieron. A los príncipes dragón, si no me equivoco. Ahora se los han... Les han devuelto el precio que tenían originalmente. Les han quitado 5% de resistencia física. A ver, 5% de resistencia física, dependiendo del contexto, puede ser un cambio significativo. No digo que no. Pero yo, la verdad, que no pensaba que el cambio iba a ir por ahí. Yo pensaba que, sobre todo en el caso del IG Neonato, yo pensaba que les iban a quitar liderazgo. Porque es una burrada cómo esta unidad, con un solo miembro, o sea, de una unidad de 45, a veces... Eso solamente lo he visto, creo que en dos unidades en este juego. Con un solo miembro de la unidad, el IG Neonato vuelve al combate. O sea, se reagrupan con un solo miembro y sigue atacando el único miembro de la unidad que quede vivo. Eso solamente lo he visto en el IG Neonato y, si no recuerdo mal, antes de algún parche, en alguna otra unidad muy... Me parece que eran los caballeros del Grial de hace muchísimo. Pero bueno. Pues eso. Así ha sido el cambio de los Príncipes de Dragón. Yo sabía que iba a haber un cambio, pero no sabíamos exactamente qué iban a hacer. Sin embargo, los caballeros de los yermos plateados, los caballeros altos elfos, los yermos plateados, reciben un más 4 al bonus de carga. O sea, pues realmente yo hubiera preferido, no sé, yo hubiera preferido que se hubieran centrado más en cambiar los yermos plateados para mejor y haber nerfeado quizá un poco a los Príncipes de Dragón. Porque los yermos plateados no se veían nunca. Tampoco soy partidario de que nerfeen las cosas. Porque sí. Casi hubiera preferido que los hubieran dejado igual que estaban. O quizá un nerfeo ligero sobre las unidades de Príncipes de Dragón. Sobre todo, os digo, me parece que el liderazgo es el problema. Y hubiera preferido que los yermos plateados fueran una unidad más útil. Pero bueno. En fin. Hermanas de Avelor, menos 50 puntos. No, perdón. Esta es la doncella, la doncella, esta, el personaje, este es el héroe del DLC de la Reina de la Bruja. Se llama doncella, sí, la doncella, parece que es la doncella. Menos 50 de coste. Incrementado la velocidad del proyectil, la velocidad que disparan. Y también la penetración, no sé detallar en cuánto, pero han incrementado la penetración del proyectil que lanza. Las hermanas de Avelor, ahora sí, más dos puntos de daño de penetración a cambio de perder dos puntos de daño básicos. Es decir, ahora hacen más daño de penetración y cambian dos puntos por dos puntos. La guardia, bueno, esta es la unidad de renombre de hermanas que sufre lo mismo, o sea, recibe el mismo cambio. Los grises, la unidad de renombre de sombríos, menos 100 de coste. La unidad de renombre de guardia del mar de Lothar, menos 50 de coste. Tyrion, uno de los grandes personajes cambiados, uno de los personajes que más cambios va a sufrir. También por una habilidad que lleva, ya lo veremos un poco más adelante. Tyrion ahora tiene 100 puntos más de coste, tiene menos dos de ataque cuerpo a cuerpo, pero este es el gran cambio y este cambio me parece muy interesante en determinadas situaciones. Más 90 de daño de penetración y menos 110 de daño básico. Puede parecer que esto, podría parecer que es un nerfeo, pero en realidad es un boosteo para Tyrion. ¿Por qué? Porque realmente este personaje estaba carente de perforación de corazas. Necesitaba más penetración y gracias a esto va a ser un poquito más dañino y va a ser un poquito más de pensártelo dos veces cuando está cerca y tratar de pelear con él y todo esto. Entonces es un importante cambio que ha sufrido también Archaun, ya lo veremos un poco más adelante. Así que ahí está. Al Ariel en águila, menos 8 de ataque cuerpo a cuerpo. Es decir, que ahora va a ser un poquito menos, más inofensiva lo que es al menos en ataque. Pero bueno, la estrella de Averlord sigue haciendo lo mismo, así que su función en principio la sigue cumpliendo perfectamente. Alizanar, proyectil más preciso. Menos mal, porque estaba más bizco que yo que sé. Y incrementado el daño de penetración. Tampoco se detalla aquí en cuánto, pero han incrementado la penetración del proyectil. Veremos, a ver si Alizanar se vuelve un poquito más útil. Carro de Tyrannock, menos 4 de defensa cuerpo a cuerpo. Carro. Ah, bueno, espérate. No, no, no. Esto es importante. Les ha añadido a los carros de Tyrannock y a los carros de Isilmar la destreza ancestral. Es decir, cuando estén a más del 50% de salud, tienen más 2 al ataque cuerpo a cuerpo y más 12 a la defensa cuerpo a cuerpo. Pero cuando pierdan ese busteo, lo que es en los stats básicos, los stats básicos tienen menos 4 a la defensa cuerpo a cuerpo. Es decir, bueno, yo creo que está bien para ellos, sinceramente. Yo creo que salen ganando en el cambio. Pero bueno, teniendo en cuenta que tienes acceso al saber de la vida y que puedes tener la magia ahí para regenerar. Bueno, yo creo que salen ganando. Proyectiles de Bretonnia. Bueno, Bretonnia. Trebuchet, los dos, menos 50, los dos tipos de Trebuchet, menos 50 de coste. Alberic de Bordelot, menos 100 puntos de coste también. Hada Hechicera. Ahora, el aura del Hada Hechicera hace un 20% menos de daño, así que nerfeada el Hada Hechicera también. Importante cambio en Bretonnia. Yo creo que, bueno, al final el combo paladina esmasada va a seguir siendo bueno. Pero bueno, es verdad que ese efecto Sagraero Mortis que tiene se ve un poquito perjudicado, ¿no? Por esto. Señor, el señor de Bretonnia típico de toda la vida, menos 50 de coste. Escuderos a pie. Bueno, pues se han echado un poquito para atrás con la bajada de precio que le hicieron. Y ahora cuesta 25 puntos más. Los escuderos a pie. Yo creo que en cierta medida, pues, equilibra un poco más. Porque eran muy, muy baratos. La verdad, eran muy baratos los escuderos a pie. Y ahora son un pelín más caros, con lo cual, pues, bueno. Algo se notará, sinceramente. Caballero verde, más 4 de ataque cuerpo a cuerpo. Más 2 de defensa cuerpo a cuerpo. Peregrinos de batalla, más 1 a la defensa cuerpo a cuerpo. Y también la unidad de renombre, más 1 a la defensa cuerpo a cuerpo. Ahora vamos con los hombres lagartos, que ya os digo que son de los que más cambios han sufrido. La sangre fría como habilidad, ¿vale? La habilidad que tenían los personajes de la sangre fría que antes regeneraba. Te da unos debufos, ¿no? De que te hacías más vulnerable, pero te ibas regenerando, ¿no? Ahora ya no regenera. Como viene aquí. Han quitado las penalizaciones y la curación que otorgaba. Pero ahora lo que hace es que para el rampage de las unidades. Y otorga más 16 a liderazgo. Es interesante. Esto va a cambiar un poco la manera de jugar con los hombres lagartos. Y también, sobre todo, vas a tener que tener más cuidado con tus personajes a la hora de gestionarlos. Sobre todo porque ahora, si te metes el cristal del bastiodón, vas a estar regenerándote y tal. Incluso, por ejemplo, tienes la apoteosis por ahí en algún caso. Pero es importante porque ya los personajes ya no se van a salir y van a volver con tantísima vida instantáneamente una vez se te han escapado. Pero sí que cosas que antes eran bastante inmanejables, como los crocs y gore, como los caballeros, los guiñetes de gélido de la facción, que al entrar en rampage se volvían absolutamente asquerosos de manejar y los echabas a la mierda. Se sacrificaban ellos solos prácticamente. Pues ahora es más controla para el ejército. Y eso yo creo que al final es interesante y me gusta el cambio, sinceramente. A mí, personalmente, sí me gusta el cambio. Creo que eso van a ser cuatro cargas de... Ah, no, bueno, espérate. Ya no tiene cargas máximas de habilidad. O sea, que se va a poder utilizar todas las veces que quieras. Bueno, supongo que tiene un cooldown. Así que, bueno, supongo que esto beneficia sobre todo a unidades como los crocs y gore, que pues ya no... A lo mejor puedes evitar que se suiciden contra labardas, contra lanzas, contra caballerías antigrandes y todo ese tipo de cosas que se deban antes y sobre todo también la caballería de los hombres lagartos, ¿no? Jinetes de gélido con lanzas. No tenían rampage, no sé por qué. No tenían los instintos primarios que los hacían tener rampage. No me acuerdo por qué no lo tenían. No sé si es que se lo quitaron a puesta o si fue una cagada, pero no lo tenían. Más 50 de coste, menos 10 de bonus de carga, más 10 de ataque cuerpo a cuerpo, más 2 de defensa cuerpo a cuerpo, más 4 de daño de penetración y más 2 de daño básico. La verdad que, al fin y al cabo, aunque hayan perdido bonus de carga, se vuelve una unidad más peligrosa y ahora menos manejable porque en este preciso caso no tenía rampage esta unidad por un fallo, seguramente. Pero, bueno, es un booste importante. Luego tenemos a los... Estos son los jinetes de gélido normales, no los con lanzas. Los con lanzas eran estos también, ¿vale? O sea que debe ser que estos no los habían metido instintos primarios porque se les había olvidado, no lo sé. O se lo habían borrado de alguna manera que no sé cómo lo han hecho. También estos reciben cambios bastante similares. Luego tenemos los jinetes de gélido cornudos, la unidad esta que es de más precio. Que estos, pues bueno, también boostean estos stats pero pierden bonificación a la carga. Un cambio bastante similar en ambos casos. También a los gélidos normales. Sobre todo ya os digo que el gran cambio para estas unidades, también para los crossy, porque también les suben el daño básico y tal, es la inclusión de la sangre fría. Ahora con la sangre fría, por ejemplo, tú pongamos que tienes tres personajes y si vas administrando bien esas sangres frías, puedes evitar que estas unidades pierdan el control y se metan en situaciones. Y también hay que tener en cuenta que más 10 a 16 al liderazgo es un boosteo importante. Una unidad con más 16 al liderazgo no está nada mal. Teniendo en cuenta que es una unidad que no tiene un bajísimo liderazgo en su elite. ¿Qué más? ¿Qué más? Los hostigadores es Lizón, más uno al daño básico. Saurio, escamadura, engélido, menos 100 de coste. Estegadón, ¿cómo se dice? Estegadón antiguo, Esteguadón, Pellejo, no sé qué. Bueno, en Estegadón este, menos 50 de coste. Bueno, de los 50 yo creo que a todos los... Bueno, es el mismo cambio para los dos Estegadones, así que no lo dejamos de rollo si lo decimos así. Carnosaurio más 3, de ataque cuerpo a cuerpo. Estegadón, o sea, es Lizón en Estegadón. Para los dos que hay, al más caro o al más barato, menos 100 de coste. Pues importante cambio también. Para el jefe es Lizón, bueno, las monturas del jefe es Lizón y del chamán es Lizón. Estegadón es menos 100 de coste. Es bastante importante también ese cambio. Bastiodón con cristal de... Ajaja. Menos 25 de coste. Es decir, como han perdido la sangre fría, pues han dicho, bueno, pues por lo menos que sea un poco más fácil de incluir el bastiodón este para regenerarse. Ok, Mazdamundi. El proyectil que tenía el Estegadón ha cambiado. Ahora tiene el mismo que el del Estegadón este. Mazdamundi en el palaquín. Es decir, cuando va sin montura. Bueno, de hecho, todos los slams que van sin... Los normales. Es decir, Mazdamundi podríamos decir que cuando no van a Estegadón se asimila a un slam normal. 516 de puntos de golpe más les dan. Bueno. Para que sea un poco más viable. Saurios lanceros y lanceros con escudos. Más 2 a la defensa cuerpo a cuerpo. Los guerreros saurios más 1 al ataque cuerpo a cuerpo. Y la guardia del templo más 2 de puntos de golpe por entidad. Ok. Ya os digo que esta es la facción más retocada. Y me parece que los cambios, en principio, a mí me suenan bien. En el sentido de que, bueno, estamos a... Después de este parche, teóricamente el siguiente DLC va a ir de Hombres Lagarto y de Skaven. Así que esto, digamos, que les prepara para el salto. Para los cambios que, en principio, van a meter ya después cuando les metan las de renombre y todo esto. Condes Vampiro. Estrigoy a pie. Menos 100 puntos de coste. Helman Gors. El carro de cadáveres más 400 de vida. Señor de los Vampiros en pesadilla más 10 de armadura. Los demonios de Suarzen, unidad de renombre de Bargays. Y los Bargays normales más 2 al ataque cuerpo a cuerpo. Engendro del Terror, menos 2 a la bonificación a la carga. Estos que son los Espectros Condenadores, más 2 al ataque cuerpo a cuerpo. Horrores de la Cripta, más 1 al ataque cuerpo a cuerpo. Sagreo Mortis también. Esto no lo había leído yo en anticipación o no había encontrado esa referencia. Pues vale, parece que hay una clara intención de que las unidades que hacen... Estos personajes y unidades que hacen área de efecto... Daño de área de efecto han sido nerfeados. Menos 20%. Así que ha sido justo porque han perdido lo mismo. El mismo porcentaje de daño. El Sagreo Mortis hacía una barbaridad de daño. O sea, yo he visto un montón. Siendo la cantidad de partidas que últimamente veía yo desde hace ya tiempo. Que el Sagreo Mortis era el jodido, auténtico MVP de la partida. De los Coders Vampiro. Era un gran número de ellas. Y ahora, pues probablemente sea... Siga siendo bueno, pero quizá bastante menos dañino. Guerreros del Caos. Colec. Incrementado el... Incrementado la intersección. Esto es para... Vamos, que le han aumentado el hitbox. Para encajar más proyectiles. Le han bajado 5 puntos a la armadura y le han subido 100 puntos de coste. Honestamente, no pensaba yo que Colec estuviera mal. Tal y como estaba. Pero bueno. Le han nerfeado subiéndolo el coste. Yo pensaba... Yo os digo, a mí yo lo hubiera dejado tal cual. No me parecía que estuviera excesivamente... No sé. Al final tened en cuenta que Colec... El problema normalmente no es matarlo. Sino que te destroce él. Colec es un personaje de mucho punch. Pero es un personaje que... O sea, el Caos no es una facción con acceso a regeneración. No lo sé. Yo tampoco lo veía mal. O sea, es un personaje matable. No lo sé. En fin. Para Archaun, un cambio similar al de Tyrion. Más 100 puntos de coste. Le suben 145 el daño de penetración. Y le bajan 205 el daño básico. Es decir, ahora 145 de daño van directos a la cara. De quien sea. Sobre todo, os digo. El combo mata reyes más cascada de fuego. Con este busteo de penetración. Del daño de penetración. Puede ser interesante. Interesante. En fin. Hay que probarlo. Ya os digo que al final todos estos cambios hay que probarlos bien. Y ver hasta cuánto impactan en batalla. Luego tenemos a Sigval. Más 20 de porcentaje. O no. Más 20 de oportunidad de bloquear el proyectil. Es decir, que se protege mejor. Más 10 de armadura y más 5 de liderazgo. Le han hecho un poquito más tanque. Ogros dragón. Menos 50 de coste. Supongo que para equilibrar el tema de que también los príncipes dragón cuestan menos. Mantícora también. Menos 100. Gigante del caos. También los mismos cambios que hemos visto en los otros gigantes. Espadas del caos. Más 2 de penetración. Menos 2 de daño básico. Cambian 2 por 2. Y los caballeros del caos. Más 2 de daño de penetración. Elfos silvanos. Menos 50 de coste para los exploradores del bosque salvaje. La unidad de infantería. ¿Cómo se llaman? Bailarinas guerreras de renombre. Menos 50 de coste. Los guardianes de citral. Más 50 de coste. Unidad de renombre de exploradores del bosque salvaje. Me choca un poco que hayan bajado el coste de esta unidad. Que es la básica. Y hayan subido la de esta. Pero bueno. Unidad de renombre de forestales. Menos 1 a la munición. Menos 50 de coste. Forestales. Menos 1 de munición. Acechante forestal. El personaje. El héroe. El fósil vano. Más 17 de ataque cuerpo a cuerpo. Más 3 de defensa cuerpo a cuerpo. Y más 15 de daño de penetración en cuerpo a cuerpo. Le han nerfeado para que sea un poquito más ofensivo atacando. En cuerpo a cuerpo. El proyectil sería exactamente igual. También. Por lo que veo. Al anciano hombre árbol y al hombre árbol les han subido. Un cambio parecido al de Archaun y al de Tyrion. Les cambian. Les bajan el daño básico. Pero les dan bastante daño de penetración extra. Y salen ganando en el cambio. Evidentemente. Hermanas de... ¿Cómo se llaman estas? Hermanas del espino. Esto es lo que decía. Les han quitado... Les han subido el coste. Y les han quitado 10% de resistencia física. Parece que antes era de 50%. Importante también. Porque había una sinergia entre ciertas cosas en los elfos silvanos. Con una magia. Y esa magia ha sido nerfeada. Luego la veremos. Norska. Cambios en todos los Mammoth. Les han bajado de la masa a todos. No era un problema de masa. Sinceramente. El que tenían los Mammoth. Porque pasar por en medio de las cosas pasaban sin problemas. Les han quitado bonificación a la carga. Les han quitado... Defensa cuerpo a cuerpo. Les han quitado ataque cuerpo a cuerpo. Menos 12. Les han subido la aceleración. Les han quitado daño de penetración. Les han subido 14 el bonus contra infantería. Les han subido 30 el daño básico. Y sobre todo. Lo que han cambiado. Es estas dos cosas. Que es el... La cantidad de objetivos. Cada vez que golpean. La cantidad de objetivos afectados en cada golpe. Es decir. Lo que os decía siempre. El daño expansivo este. El daño que hace efecto sobre más de una entidad. Ahora afecta a más de ellas. A más entidades. En cada golpe. Y... Le han subido el daño de colisión. El máximo de objetivos que hacían por cada ataque de colisión. De colisión. Es que es muy difícil de decir todo esto. En fin. Cuando tú metes al Mammoth en melee con una unidad de infantería. Va a ser mejor. Sí que es cierto. Que cuando pelees seguramente contra personajes y demás. No lo vas a hacer muy bien. O no parece que vayas a poder hacer demasiado daño. Pero... El objetivo de... O sea. Para matar unidades debería ser muchísimo mejor. Y de hecho. En el torneo de Levertusen se le vio matando bastante más al Mammoth. Lo que tenemos que ver es si termina de reventar todos estos cambios. Y si terminan de hacerlos viables. ¿No? A los Mammoth de Norska. Veremos a ver. Porque la verdad que sí que es cierto que habían perdido mucho punch. Contra infanterías. Y ahora hay que ver si son capaces de... Sobre todo eso de destrozar unidades. Que es que al final un Mammoth tiene sentido que haga eso. Era muy triste que se daba la vuelta al Mammoth para aquí y para allá. Y no terminaba de matar a nadie. Un poco triste esa movida. Pero bueno. Mantícola pues también. Menos 50 de coste. Fimires. Con armas a dos manos. Más 50 de coste. Pieleslobo. Más 50... No. Menos 50 de coste. Los Bárbaros Berserkers. Y los Brutus del Mastit. Menos 1 a la defensa cuerpo a cuerpo. Paladines Bárbaros. Más 2 a la defensa cuerpo a cuerpo. Los que llevan armas a dos manos. Gigante de Norska. Mismos cambios que siempre. Aliento del Draco de hielo. Ya no hace ataque flamígero. Debe ser que el aliento ese de hielo no estaba bien hecho directamente. O no estaban contentos como estaba. Jinetes Bárbaros con hachas. Incrementado la masa del proyectil. Bueno. Porque se lo han aumentado. No sé si lo han hecho con el caos también. Yo creo que no. En el caos no viene ese cambio. No sé. Bueno. Veremos. Skaven. Guerreros del Clan con lanzas. Guerreros del Clan con escudos. Guerreros del Clan y Guerreros del Clan con escudos. Menos 25 de coste. Bombarderos de Esfera Mortal. Menos 50 de coste y más 2 de munición. Lanzadores de Viento Enmenado. Menos 50 de coste y más 2 de munición. Lanza Llamas de Disformidad. Menos 50 de coste. Abominación del Pozo Infernal. Más 15 de daño de penetración. Más 5 al daño básico. Y la unidad de ratas que surge cuando muere. Pues tiene las habilidades propias de los Skaven. La fuerza del número. Y lo que hace que sean más rápidos cuando huyen y todo eso. Señor Skaven en Rata Ogro Quebranta Huesos. Más 400 de vida. Quick. Coleccionista de cabezas. Más 19. Demonificación contra Infantería. Y Alimañas con Alabardas. Más 2 al ataque cuerpo a cuerpo. Reyes Funerarios. Catapulta Lanzacráneos. Menos 50 de coste. Arca de las Almas. Proyectil más preciso. Catec. Bueno, también lo mismo para Catec montado en Arca de las Almas. Setra. En el carro de los dioses. Más 3 a la defensa cuerpo a cuerpo. Necro Esfinge. Más 200 de vida. Esfinge de Ussept. Que es la Necro Esfinge de Renombre. Más 200 de vida. Acechantes Sepulcrales. Más 1 al ataque cuerpo a cuerpo. Y más penetración para los proyectiles que lanzan. Y la unidad de renombre. Pues el mismo cambio. Terminamos con las habilidades. Cambios en las habilidades de batalla. Este es el temido terrible décimo tercer hechizo. Tiene ahora también lo mismo que pasaba con las ratas del clan que salen cuando matas a la aboinación del pozo. Ahora estas ratas que surgen de este hechizo. Las alimañas. Pues también tienen las habilidades de la facción. Que bueno, pues ahí está. Luego tenemos estas habilidades. Que son estas que llueven meteoritos. Las lluvias doradas estas. Que parece que han aumentado su daño de explosión. O sea, técnicamente ahora van a hacer más daño. Vamos a ver hasta qué punto molan. Pero parece que van a hacer más daño. Báculo venenoso. Más explosión. Más daño incrementado. La penetración de armadura en más 18. También el objetillo este. El proyectil mágico este de Skarnik. Debe ser el mismo principio. Les ha subido el daño de explosión. Cometas a casa Andorra. Más 6 también de daño de explosión. Vamos a ver qué tal. Más 12 para cuando esté mejorado. Habrá que probar los cometillas. Tormenta de llamas. Ahora arrastra las unidades hacia su interior. En vez de arrojarlas hacia afuera. Bueno, puede ser divertido. Esto no me acuerdo. No sé qué cojones es esto de Van Braces of the Sun. Esto lo tendré que mirar. No soy capaz de caer en qué es esto ahora mismo. Podría utilizar el traductor. Pero bueno. Me da tampoco. Menos 22% de resistencia a la llama. Quizás sea un objeto de campaña. No lo descartaría tampoco. Este cambio también me parece muy importante y muy interesante para el sombrero lagarto. El escudo de los ancestrales ya no te da un 44% de resistencia a la magia. Que era una cosa quizá más puntual. Era muy de timing. De decir, me están atacando con magia esta unidad. Voy a utilizar el escudo de los ancestrales. Ahora te da un 22% de resistencia a los daños. No resistencia física. Resistencia a los daños directamente. Me parece bastante importante. De hecho, yo creo que Magdamundi es un gran beneficiado de los cambios que se han hecho ahora mismo en los sombrero lagarto. Porque yo creo que ahora mismo como jugador de Magdamundi, que a mí me gusta Magdamundi y demás. Los cambios que he visto sobre la facción, sobre las unidades y ahora por ejemplo también con escudos ancestrales, me suenan bastante bien. Y Magdamundi con esta... Bueno, y los slam. Pero normalmente cuando tú utilizas un mago sacerdote slam directamente vas a por Magdamundi. Me parece un cambio bastante importante. Para el escudo de los ancestrales esta habilidad me parece que está bastante bien. Perla del infinito a la oscuridad. Más 8 a liderazgo. Añade ahora. Malla oscura. Creo que este es el objeto de... De... ¿Cómo se llama este hombre? De Kathrak. Han cambiado la habilidad a una pasiva. De a uno mismo. Que buffa... Eh... Se activa en melee. Y añade más 24 a la armadura. Y más 22 de resistencia a la magia. Bueno. Mejor que lo que era antes pues seguro que es. Eh... Formación en cuña de Bretonnia. La han nerfeado. Le han cambiado estos parámetros. Le han reducido estos parámetros. Ahí lo tenéis. Eh... Cazador de paladines. Que es la habilidad de Wolfric. Menos 1 a la defensa cuerpo a cuerpo. Adicional. Y este cambio sí que me parece muy interesante. Muy importante para la magia de saber de la vida. La resurrección ya no va a... Eh... A subirte la resistencia física. Por eso he hablado un poquito. Porque cuando tú por ejemplo utilizabas esta magia sobre unas hermanas del espino. Se ponían en 94% me parece o algo así. De... De resistencia física. Que es una barbaridad. Por ejemplo también mucha gente. A la hora de utilizar la señora de los claros. Pues si la veía en un momento jodido o tal. Pues le metía esta magia. Y automáticamente ganaba también resistencia a los daños. Que ignoraba. Esos daños que le podían ocasionar cuando estaba abajo en el suelo. Me parece un cambio importante para el saber de la vida este. Porque... Bueno, ahora te incrementa. Te da una recarga de vigor. ¿Vale? Y seguramente le reduzcan el coste. ¿Vale? Lo de cost tweaks. Esto me imagino. No han dicho exactamente. No han querido decir exactamente. No sé qué es. Lo que han cambiado del coste. Pero hay cambios ahí. Entonces. Desaparece la resistencia física de esta magia. Que es un cambio importante. Y... Te regenera el vigor. Que no... No es malo. Porque el vigor es una cosa que influye en el juego bastante más. De la que se puede pensar la gente. Pero no es lo mismo que las sinergias que aparecían con esta magia. Y la resistencia física que atorgaba. Pero bueno. Veremos en qué sentido se termina transformando esto. Sin embargo. El escudo de espinas. Creo que se llama... El escudo espinado. El escudo de espinas. Es una magia del saber de la vida. Que también... ¿Vale? Lo que han hecho básicamente es que para tener resistencia física. Ese 22% de resistencia física. Te tenías que meter esta magia. El escudo de espinas ahora. Te da 22% de resistencia física. Y el mejorado... Eh... Ah, no, no, no. Espérate. Vamos a ver. El escudo de espinas normal te da 22% de resistencia física, ¿no? Y resistencia a los proyectiles. Vale. Eh... El escudo de espinas mejorado cambia la resistencia a los proyectiles por 22% de resistencia a los daños. De resistencia física. A ver, vamos a ver. No lo he entendido yo mucho esto. A ver. Esto reemplaza. En ambos casos. Pero no puede ser. Tiene que... Este será un 44%, ¿vale? Seguramente este sea un 44%. No lo entiendo porque... Reemplaza la resistencia a los proyectiles con... Vale, sí. No sé. No está bien escrito esto. Porque han copiado exactamente lo mismo, yo creo. Eh... Han copiado... Esto está mal. Yo creo que aquí va a haber un 44%. Que es lo que le correspondía a la resurrección en su día. Entonces ya directamente es que tienes eso, ¿no? Bueno, esta habilidad la tenían las hermanas del espino. Así que bueno. Ahí lo tenemos. Calibración balística. Reducida la duración de la calibración de 57 a 32. Malición de la luna malvada. Efecto de contacto. Ahora reduce la defensa cuerpo a cuerpo en vez de reducir el ataque cuerpo a cuerpo. Ojo, esto es interesantísimo. Porque hay que decir que a día de hoy los pieles verdes, debido a que tienen el guag... Que por cierto, lo han nerfeado un poquito. Han bajado de 26 el busteo del cuerpo a cuerpo a 20. Hace una buena combinación. Porque si tú reduces la defensa cuerpo a cuerpo del enemigo y además te metes el guag... Puedes apisonar como un animal. Es verdad que la maldición de la luna malvada va a su bola totalmente. Nunca mejor dicho. Y es bastante aleatoria. Bastante rando en la magia. Pero claro que con el incremento que tú ahora tienes del guag... Prácticamente tus unidades se van a volver demoledoras. Gorko lo arregla cambiado. Menos 24% de velocidad de movimiento restado. A menos 48%. O sea que ahora reduce más la movilidad. Pero no afecta ahora al vigor. Y incrementa la duración a 24 segundos. Bueno, no me parece... El guag, eso es lo que hemos dicho. De 26 a 20. El estandarte de... Esto es de campaña. Luz de la batalla. Añadida a 40 metros de radio de efecto. Reduce la duración a 20 segundos. Y más uno al coste. La luz de la batalla. Esta es de saber de la luz. Esta magia. Incrementa la duración a 44 segundos. Y tiene un punto menos de coste. Para lanzar. Bueno. Radio de 40 metros. Está guay. Capa... Capa brillante. Acuérdate que se llama esta. Esta es la de qué magia era. Del saber del metal puede ser. Descartado o borrado el efecto sobre la moral. Y incrementa la armadura. El bonus de armadura a 60. En una duración de 44 segundos. La mejorada. También quita el efecto sobre la moral. Y te sube 60 durante. O sea, te incrementa la armadura. Pero la duración está recibida. Esto está mal. Esto está mal hecho. Está mal escrito esto. También. La sobrecargada. Tiene que ser diferente por cojones. Yo creo que puede ser un más 30. Y un más 60. O algo así. Pero es que no tiene sentido. Como está escrito. Una vez más. Runa. Runa de la tierra. No. Runa del corazón. Y la casa. Y la tierra. Incrementado. El área de efecto a 45 metros. No me acuerdo qué runa es esta. Ahora mismo. Si os soy sincero. ¿Qué más? La destructora de Malekith. Nerfeo. Sobre ella. Solamente te pone recarga la habilidad. Durante 15 segundos. Y se da cada 90 segundos. Es decir. La habilidad se. Cada 90 segundos. Te puede meter un más 15. O sea. Que un nerfe importante a la destructora. La destructora no estaba nada mal. Sinceramente. Pero bueno. La han nerfeado. Con lo cual. Mucha gente ya directamente. Se la va a quitar. Jugándola. Espada maldita. De Hellebron. La han vuelto a retocar. Porque tampoco debía estar bien. Una vez. La arreglaron. Entre comillas. En el último parche. Corazón de Averlor. Se activa ahora. Sobre Tyrion. Cuando. Antes era sobre el 10%. Ahora sobre el 20. Lo cual. Importa bastante. Porque normalmente. Cuando estás en el 10%. Último de tu vida. Hay posibilidades. Serias posibilidades. De que te desmoralizas. Y no se active el corazón. Sin embargo. En el 20%. Sí que es más probable. Que Tyrion. Un personaje como Tyrion. Sí que active. Esta habilidad. Es bastante más probable. Corona de la dominación. Incrementado. Su área de efecto. En 55 metros. Este es el. El objeto de Archaun. Que sube el liderazgo. Me parece que antes eran. No se eran 30 o 40. No estoy seguro. Transformación de Cadón. La invocación de Mantícora. Las Mantícoras. Se descomponen. Se mueren un 40% más lento. Y la reducción del coste. Es menos 2. A la hora de castear el hechizo. Tom Suar. Esto me parece que es. Bueno. Esto es de la magia. Del. De NG cara. Me parece que es. Reducido el daño directo. En un 25%. Esto está mal escrito. No sé. Hay cosas que el copiar y pegar. No les ha funcionado bien. O no han puesto cuidado en ello. Pero está hecho una chapuza. Esto no tiene. No está bien explicado. Tampoco. Incrementado 28. Vale. Sí. Pero está a medias. Y el mejorado. Tampoco. Está bien puesto. No sé. Un desastre. Estabilidad. Esto me parece que es de los. Salto fugaz. Puede ser este. Ahora tiene 40 metros de radio. Duración reducida. 41. Más 5. De. De coste. Más 5. De poder de coste. Luego tenemos el mejorado. Que tiene también. 40 metros de radio. Es decir. Esto me parece que antes. Boost. Va solamente a la una unidad en cuestión. O a un. Era un solo objetivo. Pero ahora tiene área de efecto. Con lo cual. Pues bueno. Duración reducida. 82. Más 8. Al coste. Esta habilidad. Esto es del pequeño Wack. Si no me equivoco. 40 de radio. Duración reducida. 41. Y más 5 de coste. Luego han hecho también esto con el. Con la versión mejorada. Esto me parece que es para. Debufar los proyectiles del rival. Y todo esto. Luego tenemos el cabezazo. La magia del cabezazo. Esta que es. De lágrima. Menos 2. Del coste. Y también. O sea. No le han mejorado el daño. Y nada. Simplemente les han. Quitado coste. La espada de Daith. Que es la de Durzu. Ahora tiene. Un máximo. De dos usos. Y ha incrementado. El. Rango. En el que hace daño. A 100 metros. A 100 metros. Antes era. 55. 40. Puede ser. Y ahora es a 100. O sea. Es bastante más. Pero claro. Son dos cargas. Ya no puedes spamearlo. Infinitamente. Como pasaba. Antes. Puñalatrapera. Reducido. Reducido. Wind up time. Reducido. Reducido. Esto no. No sé. De qué efecto. Hace exactamente. Incapié. Esta magia. Porque la puñada trapera. No lo sé. Sinceramente. Mirada maliciosa. Cambiado a habilidad. Poco común. Máximo de tres usos. Coste incrementado. A 152. Recargabilidad a 90 segundos. La encarnación de Diaf. De las espadas malditas de Diaf. Menos uno al coste. De lanzarlo. También al sobrecargado. La encarnación. Las. La tormenta de calaveras. Menos uno al coste. A los dos. Al mejorado también. Mirada en Agas. Han incrementado. La precisión. Cambiado la trayectoria. Balística. Balística también. La mirada ardiente. También la han cambiado. La precisión. Y todo esto. También. Estas son todas habilidades. De. De proyectil. Son proyectiles. También la mirada de morco. Es decir. Todas estas habilidades. Que son un lanzamiento. Ahí de proyectiles. Al igual que han hecho. Con el báculo este. De Skarnik. Y todo esto. Les han cambiado. La. La precisión. Y todo esto. Bueno pues nada chicos. Montonazo. Montonazo. De cambios. Ha habido. Muchísimos. Muchísimos cambios. Por valorar. Yo ya os digo que. Me han parecido bastante. Interesantes. Lo de los hombres lagartos. Son quizá los más. Llamativos también. Algunos también. Más polémicos. Menos polémicos. Seguramente. Como siempre. Muchos cambios también. En las habilidades y magias. Así que bueno. Ya me diréis. Como lo veis vosotros. Ya me diréis. Que tal os ha parecido todo esto. Y nada chicos. Espero que os haya servido este vídeo. Que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Adiós.